Bien amigos, continuamos con la rotativa del campo y ahora vamos a hablar de algo interesante y es que ex cocaleros van a sembrar plátano, esto en el centro poblado de Subte, distrito Rupa Rupa, provincia de Tingomaría, esto en la región Huánuco. Y esto está promovido obviamente por De Vida y para hablar de este tema estamos comunicados con un ex productor de coca, se trata de Charles Atanasio Huamán. Charles, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a la rotativa del campo. Buenos días señor, señor periodista, te saluda para todo el Perú, Charles Atanasio Huamán, del Cacerío Gervasio Santillana, centro poblado de Subte San Jorge, provincia de Leóncio Prado, distrito de Rupa Rupa, región Huánuco. Este es su posición en su pregunta. A ver, cuéntanos en primer lugar, Charles, tú eres beneficiario del proyecto CAFE, como ha señalado esto en el Cacerío Gervasio Santillana, el centro poblado de Subte. Cuéntanos un poquito cómo va marchando este proyecto. Bueno, hasta este momento estamos con un proyecto, estamos bien con los ingenieros que nos están capacitando con el proyecto. Ajá, ¿qué les enseñan? Nos están enseñando el manejo del vivero, cómo instalar el vivero y el manejo cómodo para plantar nuestro café en curvas a nivel y manejo técnico con los ingenieros que estamos hoy en el café. ¿Y ustedes pagan algo por este apoyo que les dan? No. Sí, estamos trabajando muy bien. Ahora, ¿cómo está el tema de la arroya en la zona, de la arroya amarilla, del café? En la arroya amarilla este año nos ha bajado toda, la gran mayoría aquí en el Alto Vallada. ¿Es un tema grande, no es cierto? Sí, 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 en grande ha avanzado en Alto Vallada la arroya, nos ha radicado totalmente. Y por eso estamos con el sembrío de, ahora está con la variedad de catimorro. Ajá. Y estamos muy, muy bien con él, con la plantación casi no le radica la arroya, al catimorro no le arrasa la arroya. Ajá, esta es una variedad de café que es resistente a la arroya, ¿no es cierto? Sí. O sea que ustedes tienen a los técnicos, al ingeniero, a la mano, digamos, con ustedes perennemente para, digamos, facilitar los trabajos y tener una mejor producción. Sí, sí. Bueno, ahora este, de vida, les he entregado a ustedes hijuelos de plátano, ¿no es cierto? Hay un proyecto ahí de 180 hectáreas para sembrar plátanos y tú tengo entendido que vas a sembrar plátanos en una hectárea. Cuéntanos, cuéntanos un poquito de esto. Bueno, en nuestro Gervasio Santillana nosotros hemos recibido 625 hojuelos de plátano para mejorar en una hectárea de plátano. Ajá. Y para, para nuestro, para nuestra economía, para, para solventar nuestra economía. Y ahí en el cacerío Gervasio de Gervasio, Santillana, el Centro Poblado de Subte, ¿cuántos ex cocaleros están trabajando con de vida? ¿Cuántos son parte de este proyecto café? ¿Y cuántos han recibido estos hojuelos de plátano? Bueno, la mayoría, no sé exactamente, pero la mayoría estamos con un proyecto de café. Ajá. ¿Cuántos son más o menos en el cacerío? En el cacerío son algo de 200, creo. ¿200 familias? Sí, 200. Ajá, 200 familias. Y de esas 200 familias, ¿cuántos se dedican al cultivo alternativo? Casi todos, la mayoría estamos en ese proyecto. Ah, ¿casi todos? Sí, casi todos. Nosotros estamos a un nivel, a altura ya, y allí más produce el café. Ajá. Ahora, ¿tú dispones de una hectárea de terreno para sembrar el plátano? Sí, sí, yo estoy con una hectárea de plátano. Ajá. Y hasta el momento, ¿cómo te ha ido con el café? ¿Has podido vender, has podido, digamos, sacar al mercado tranquilamente tu producto? ¿Has ahorrado algo? ¿Cómo te ha ido con el café? No, yo recién estoy empezando, recién estoy aquí en Gervasio, estoy trabajando con como cuatro años. Yo he apostado, anteriormente he apostado por la coca, pero no pensaba en la erradicación que me la va a llevar. Pero de ahí pensaba que con el café ya, como no nos va a erradicar, entonces ya estamos súper bien, pero el precio del café está a los bajos. Ha bajado, ¿no es cierto? Ajá, y eso es que a nosotros nos preocupa mucho. Claro, obviamente es una preocupación. ¿Y estás contento, digamos, con estos cultivos alternativos, a diferencia de antes, cuando tú sembrabas coca? ¿Cómo va? Sí, estamos muy contentos porque con este proyecto, un buen manejo, estamos con una hectárea, estamos muy bien. Bueno, tecnicamente ya vamos a, vamos a, por la familia vamos a apostar más y vamos a producir más variedad de café. Ajá. Y vamos a sacar al mercado de calidad. Por supuesto, por supuesto. Con un trabajo tecnificado, con el apoyo de los ingenieros, los agrónomos, obviamente la producción, la productividad y la calidad del café va a mejorar. Y eso va a significar también un poco más de platita en el bolsillo. Ah, sí, sí, porque nosotros, más anteriormente, la gente de los campesinos se había arrasado también por la erradicación. Y este año también que se vino con la arroya. Y por eso ya estamos bajo la economía también. Cambio. Gervas y Santillana también produce un proyecto de Bijao. Ajá. ¿Y cómo están con ese proyecto? Es, o sea, nosotros mismos, este, instalados, sacamos nuestros, al mercado. Ya. O sea, que en esa zona tienen ustedes café, tienen Bijao, tienen, ahora van a tener plátano. Es decir, este, están diversificando la producción. En este caso, no solamente café, sino tienen también otros dos productos más. Y de esa manera hay que trabajar, pues, porque a veces, este, cuando uno trabaja con un solo producto, resulta que viene la plaga y nos malogra todo y ya no tenemos otra cosa. Ah, sí, sí, a veces, este, una sola apostamos y después nos fracasamos. Por eso, en verano, van varios, este, proyectos y entonces estamos en uno de ellos y ya salimos de la economía. Claro. Porque nosotros, porque nosotros en Gervas y Santillana también, este, estamos a la distancia casi de caminata, estamos casi tres, tres horas a cuatro horas estamos con caminata. Pero nosotros también hacemos la fuerza para llevar nuestra plantación, o sea, nuestro terreno. Claro. Porque, porque nosotros, porque nosotros también estamos padeciendo con nuestro proyecto acá en la región guano, que nos están demorando, los ingenieros más que todo. Ah, están de carretera. Ajá. ¿Cómo está la carretera? ¿Cómo está el, cómo está el tema de las carreteras? Estamos con recién con el proyecto, estamos iniciando, pero ya estamos como ocho años, nada de, de ejecutárselo ahora. Ah, carambas, ocho años y, claro, tienen problemas ustedes para sacar sus productos por el, por falta de carretera, por falta de, inclusive para llevar este, los remedios, eso obviamente encarece, encarece el sembrío de todo lo que puedan hacer, sembrío de café, sembrío de, de plátano, es decir, lo que necesitan en estos momentos son carreteras, ¿no es cierto? Sí, nosotros más necesitamos carreteras, entonces cuando ya hay más carreteras nosotros sacamos la producción de, de diferentes variedades, pero a veces también la, a veces mis, mis moradores se paran cargando a base de caballo, a base de lomo. Ajá. Entonces, a tres horas, cuatro horas es dificultoso llevar la carga. Claro, pues obviamente, es difícil, es difícil llevarse al hombro los sacos de café, los sacos de, de plátano hasta el lugar. ¿Cuántas horas más o menos tienen desde este caserío al lugar donde llevan los productos? Desde Subte San Jorge está cuatro horas con, con caminata, pero con la carga está por lo mucho seis horas, o sí. Ah, es bastante dificultoso. ¿Y ya hay proyecto para hacer la carretera o no? Sí, ya está el proyecto, así, ya, ya estamos en el avance, pero a veces estamos con el expediente, pero no, no están demorando los ingenieros, me dicen. Está, tu proyecto está en observación, tras observación en la región. Claro, lo que pasa es que ahí deberían hacer, aunque sea una, una carretera de, de trocha, pues, algo que, por donde pueda transitar un vehículo. No necesariamente, para empezar, tienen que poner asfaltado y todo lo demás, simplemente se puede hacer una carretera donde pueda acceder un vehículo. Eso es lo, lo, lo necesario ahorita. Sí, lo necesario, nosotros que, que también queremos con nuestra carretera, pero que, ya, a veces, a veces con el invierno también, se llena más de barro de un metro, así, la altura. Sí. Entonces, nosotros no podemos caminar, no, no podemos caminar. A veces los, los ingenieros técnicos que vienen también, pues, ahí están que sufren con, con el barro. A veces llegan mojaditos. Por eso, nosotros queremos nuestro carretero, entonces, a veces la, los familias también, todos, todos quieren ya, ya están cansados de caminar lejos. Claro, pues eso. Entonces, queremos, ya una vez queremos que se ejecute este año, ya, ya no queremos que, que nos dicen más retrasos. ¿Quién les dice eso? ¿La gente de la región? ¿Quién les dice que, que el expediente técnico tiene algunas dificultades, va a demorar? ¿Quién? ¿De quién depende? ¿De la región? Ajá, de la región, pues, los, los ingenieros de la región, pues, más que todo. Muy bien, muy bien, mi querido Charles Atanasio Guamán, él es ex productor de coca, y ahora está, pues, inmerso, y es beneficiario del proyecto Café, en el cacerío Gervasio Santillana, del centro poblado de Subte, distrito Rupa Rupa, provincia de Tingomorí, en la región Huánuco. Amigos de la región de Huánuco, en esta zona del país necesitan carreteras, por favor, para que puedan sacar sus productos nuestros amigos agricultores que están cultivando café, van a cultivar plátanos, y otra serie de productos, y necesitan la carretera, por favor, amigos de la región Huánuco. Charles, te agradezco por la entrevista, muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, señor, este, de los ingenieros de vida, y también gracias al señor periodista de RPT, muchas gracias. Muy bien. Bien, amigos, vamos a una pequeña pausa comercial, y seguimos con la rotativa del campo.